Una mañana lluviosa envuelto en mi cama Una noche romántica a la luz de la luna Una canción de amor susurrada al oído Solo te pido que entiendas Que contigo la vida es todo lo que es mío Que no tengo castigos, que todo retará al olvido Solo quiero que entiendas que contigo No existe el vacío Martí en el al cuando un gran amor se ha perdido Se alejarán mis ojos en las alas de un ave Para ver si de arriba en todo lo que es pie Y un poco del alma que hay en tu mirada Cuando me sonríes Que entiendas que contigo la vida es mi claro destino Porque siento que siempre tú y yo estaremos unidos Solo quiero que entiendas que contigo No existe el vacío Que martilla en el alma cuando un gran amor se ha perdido Dame mañanas de nubes rosadas Dame la vida que tengan tus días Dame la vida que contigo la vida es mi claro destino Gracias por ver el video